Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook en Mundo Hispánico, espero que estén muy bien Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre con información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues llegó lunes, una nueva semana y el clima un poco lluvioso, así va a estar por lo menos en las próximas horas, mañana también pero bueno hay que cuidarnos, por lo menos para los que estamos aquí en Georgia y bueno mi gente, quiero hablarles de mi crónica de hoy, tiene que ver con un video exclusivo que nos hizo llegar la policía, la policía del condado de Winnet, la policía del North Cross también y es que se trata de la historia de tres hispanos, un muchacho guatemalteco de apenas 18 años y dos jóvenes hispanos nacidos y crecidos aquí, uno de ellos ya tiene 25, el otro tiene 27 o sea ya son personas mayores, pues resulta ser que este trillo, según la policía son los que se dedicaban a andar robando a hispanos en la Buford Highway todo el mundo sabe, no es un secreto que los hispanos manejan grandes cantidades de efectivo por tan cash, de hecho muchos delincuentes los miran como ATM o como cajeros automáticos portátiles vean que andan caminando ahí, los delincuentes también saben de que aparte de cargar dinero también saben de que muchos de ellos no llaman a la policía porque no tienen documentos otros no llaman a la policía porque no quieren verse problemas con el inglés, etc. lo que es un hecho es que estos tres tipos se habían aliado y andaban escogiendo al azar víctimas le pusieron el ojo a un tipo que ellos creyeron que era hispano indocumentado, que no hablaba inglés resultó ser que era un indio, un sujeto de India allá en ese país asiático y este tipo lo siguieron, lo abordaron en un complejo de apartamento y empezaron a exigirle que le diera el dinero en español el tipo no le entendía porque obviamente no es hispano, aunque parecía hispano y el tipo al final lo golpearon, lo tiraron al suelo, le robaron su celular y más nada las llaves de su apartamento, eso es todo, porque no cargaba efectivo el tiro le salió mal, pero la víctima se paró, corrió, pidió ayuda, llamaron a la policía y dos minutos después llegó el primer patrullero que casualmente estaba ahí cerca cuando el policía le preguntó cómo iban vestidos los delincuentes la víctima les dijo cómo, ¿no? y casualmente un policía estaba viendo a esos mismos sospechosos en un apartamento cercano obviamente el policía los identificó y dijo yo tengo los sospechosos en la mina los siguió, los paró y los tipos, uno de ellos secó la pistola y abrió fuego, disparó imagínense ustedes abrir fuego contra la policía o sea ya realmente ya ese es el colmo del irrespeto, ¿verdad? venían de robar a un peatón y ahora resulta que abren fuego contra la policía es gente que no le importa la vida y la policía se defendió como pudo pero tenía que esperar a que llegara un refuerzo estaba solo básicamente no estaba bien cubierto el policía cuando pasó lo de los disparos siguieron, fueron cuatro horas de intensa búsqueda lo que la policía pasó buscando a estos tipos hasta que finalmente los agarró dice dice el gallo ahora cuéntanos una de vaqueros sapos no, esto no es ningún chisme, ninguna fantasía es una historia real, pasó aquí en North Cross y resulta que este tipo la policía montó un amplio operativo casi cuatro horas buscándolos hasta que por fin los agarró no, hindú dice Ivonne, un hindú no, Ivonne, no se dice hindú uno dice un hindú pero hindú es una religión si alguien es de la religión hindú entonces sí, uno dice hindú pero al país de India se le llaman indios, no se le llaman hindú es una equivocación muy común y estos tipos los arrestaron y ya están aquí en la cárcel, aquí a mis espaldas están ahorita mismo ellos encerrados en la prisión del condado de Winnet sin derecho a fianza son cargos graves los que enfrentan son delitos serios vamos a ver que otro comentario dice Dios tenga misericordia dice vamos a ver otro comentario más acá ya va a salir Biden al rescate dice bueno, esa es la queja que tiene mucha gente que Biden está librando este tipo de personas de mala fe yo no creo ni que Biden pudiera ni que Biden, aunque quisiera sacarlos de la cárcel no creo que pudiera hacerlo ni yo creo que quiera tampoco pues estamos hablando de tipos peligrosísimos pero bueno, por lo menos en esta cárcel ya no trabajan con migración este muchacho guatemalteco que no es nacido aquí sino que es de Guatemala los otros dos son nacidos aquí este muchacho guatemalteco en otros términos hubiera sido puesto en hall de migración y después de que sea procesado por los cargos de robo lo hubieran deportado pero en este caso en particular ya inmigración no está en esta cárcel así es que bueno tres tipos encerrados dice me gustaría que fueran allá por la colonia Santa Marta dice gracias por su información de nada Jackie a sus órdenes a sus órdenes a todos y bueno estamos hablando de tres sujetos menos en las calles tres sujetos menos encerrados tres individuos que ya van a pagar por lo que hicieron la víctima es un indio un muchacho indio y básicamente pues ahora están los tipos encerrados van a pasar largo tiempo en prisión por los delitos de robo a mano armada por los delitos de agresión contra un oficial de la ley estos tipos van a pasar décadas en prisión estoy casi seguro que van a pasar de pagada en prisión y hay un video hay un video el policía en su body cam grabó y en su dash cam grabó el encuentro con estos tres individuos y también los disparos ese video lo tengo yo en este link aquí en el link que ustedes ven acá en este video aquí está el enlace con el video que me dio la policía un video exclusivo no está en realidad el interrogatorio de los tres sujetos cuando los arrestaron pero si el encuentro que se dio y los disparos eso ahí está ahí lo van a ver vayan al video y compártanlo ojalá que esto sirva de ejemplo a todos estos tipos de delincuentes que andan ahí cometiendo sus fechorías cuídense mucho mi gente hasta pronto dice no le haga caso don Mario a los malos comentarios al final dice al final que pasó dice todos se benefician de su trabajo tal vez con esta policía de aquí se pusieran al tiro allá exacto exacto gracias por la información y que manden a su país a las lacras exacto pero bueno que los castigue el malandro dice gracias mi gente cuídense mucho soy su amigo su reportero Mario Guevara recuérdelo dice usted habla pura mentira dice Erika Erika vaya a ver el video o este el video de que me dio la policía yo no me he inventado nada pero bueno se le respeta su decisión vamos a ver quién dice que paguen todos los culpables se dice hindú que no no Mariana ya acabo de explicar hindú son los que siguen la religión hindú es una religión el hinduismo es una religión el que es de país india es indio no es hindú no todos los de india son hindú si la mayoría de los indios son hindú pero en realidad el natalicio es un hindú es un indio perdón ya me confundieron ustedes el natalicio es un indio no es un hindú en realidad está mal hecho decir un hindú verdad porque no todos los indios son hindú es como que dijeran por ejemplo ya que en Latinoamérica la religión más importante la más grande es la católica y si nos dijeran a nosotros verdad ahí viene un católico es como que si nos dijeran y no todos somos católicos entonces más o menos así sería pues como que dice ahí viene un católico porque la mayoría de latinoamericanos son católicos es lo mismo es un hindú dice uno realmente no necesariamente es un hindú posiblemente sí porque es la religión más grande allá pero no necesariamente por eso es incorrecto decirle hindú se le dice indio pero ese es otro tema ahorita el punto es que quisieron robarle a un indio y los tres terminaron bien fregados cuídense mucho mi gente Dios los bendiga a su amigo y su reportero Mario Gavara recuerden lo veo primero aquí hasta la próxima y compartan este video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!